No está enterado Derechos Humanos en la isla si cumple la autoridad con procedimientos adecuados para los operativos mochila. Ángel Pacheco Forbes, encargado de la Visitaduría de los Derechos Humanos en Cozumel, manifestó que sí fue invitado al operativo mochila del día de ayer en la secundaria José Vasconcelos, aclarando al mismo tiempo el motivo de su ausencia. Sin embargo, dijo que aún están por verificar que dicho operativo se ha dado en el total consentimiento de los padres de familia de cada alumno que fue revisado, ya que según la ley así está estipulado. La invitación llegó por parte de la directora la semana pasada. Desafortunadamente, anterior a esa invitación yo ya tenía programadas algunas actividades en relación a los expedientes que están en trámite en la propia comisión. Sin embargo, en el momento que me logren hacer una invitación, si no choca dentro de mis actividades laborales, pues podré ir. Es el caso de que si se interponga alguna queja, pues tenemos que investigar el asunto. Sin embargo, lo que sí se debe de saber es que se debe de contar con la autorización de los padres de familia para poder hacer este operativo. Y se necesita la autorización de todos y cada uno de los padres de familia de los alumnos a revisar. Lo único que pueda autorizar para que revisen la mochila de un menor de edad, pues es el representante legal, que en este caso es el padre de familia. Un padre de familia no puede autorizar la revisión de todos los alumnos de un mismo salón. Deben ser todos los padres de familia de todos los alumnos del mismo salón. Entonces, por eso es que si hay la anuencia de la sociedad de padres de familia, pues tampoco es válida. Si no hay esa autorización expresa por parte de cada uno de los padres de familia del alumnado. Pacheco Forbes dijo que en el caso de que se haya omitido el pedir la autorización de los padres de familia para poder revisar las mochilas de sus hijos y no había algún documento por parte de la escuela o policía que dé fe de que así lo hicieron, la visitaduría podría emitir recomendaciones a todos los involucrados en el pasado operativo mochila. Si nosotros pudiéramos en todo caso hacer una investigación para ver si se llevó a cabo conforme está establecido en la normatividad jurídica, más sin embargo yo tengo que hacer lo conducente, preguntar realmente a las autoridades si hay esa documentación tal vez o si existe, que ellos me den las pruebas en las cuales se haya dado esa autorización. ¿En caso de que no? En caso de que no, pues bueno, se inicia la queja y se hacen las obligaciones correspondientes y pues hacer lo pertinente. Si es el caso de que se pudiera emitir alguna recomendación, pues se tendría que emitir. Pues en contra de los servidores públicos que estuvieron involucrados, si es el caso que subieron los directivos de la escuela, seguridad pública, si hubo alguna otra autoridad presente dentro del operativo, pues a todos ellos. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.